Vamos a hacer un comentario porque lo estamos descubriendo en vivo y directo aquí. Resulta que las redes sociales, Twitter, ustedes saben que es un tremendo instrumento de comunicación para la batalla de las ideas, de la verdad. Pero hoy, tengo que decirlo una vez más, atención con esto, estamos descubriendo un ataque masivo de la empresa Twitter y de la derecha internacional contra las cuentas de los patriotas bolivarianos y chavistas venezolanos y de varios lugares del mundo. Tengo que decirlo, contra mi cuenta inclusive, le acaban de quitar a mi cuenta varios miles de seguidores en un segundo, así. Pero el ataque ya había arrancado, yo voy a darle la palabra a nuestra ministra de comunicación porque hay un ataque masivo. ¿Qué temen ustedes, señores de la derecha? Siempre recuerdo el 14 de abril a las 6 de la tarde, recuerden, cobardes, que me sacaron de circulación al Twitter porque yo mantení informado al pueblo por ahí, pero no pudieron con nosotros, cobardes. ¿Qué intentan ustedes? Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter entonces, si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000. Multiplicar la batalla por la verdad y con la verdad. Voy a darle la palabra a nuestra ministra Delsi, Eloína Rodríguez Gómez, porque ella en tiempo real le están haciendo reportes de este ataque masivo de Twitter contra Venezuela y contra los patriotas y bolivarianos. Adelante, ministro. Gracias, presidente. En efecto, hemos venido detectando hace más o menos hora y pico que varias cuentas de ministros de su gabinete, así como de un medio de comunicación social como Ciudad Caracas, la cuenta del mayor general Barrientos, mi cuenta personal, así mismo como su cuenta, han sido suspendidas. En el caso de su cuenta, presidente, no fue suspendida, pero en 10 minutos fueron retirados casi 6.600 seguidores. Esto es alarmante realmente.